Maduro, no a la democracia. La inhabilitación electoral de la opositora María Corina Machado reactivó las sanciones de los Estados Unidos en contra de Venezuela. ¿Cuál puede ser el impacto en la frágil economía del país? ¿Qué puede pasar en las urnas? Además, Bukele va por la reelección. Criticado por su política de mano dura, pero con un gran apoyo popular, el presidente salvadoreño se encamina a ser reelegido para un nuevo mandato. ¿Cómo se explica este fenómeno en la región? TN Internacional con Carolina Amoroso, sábado 14 horas por TN.